Estamos aquí en la República Dominicana con el Ministro de Comercio, también de MIPIMES. Estamos en una visita para fortalecer la relación comercial de inversión con este país y también propiciar encuentros alrededor de la atracción de inversión turística de la República Dominicana en Colombia. Muchas gracias, Ministro, por todo el esfuerzo que estamos construyendo juntos, que es un esfuerzo que reconoce la relación histórica que tiene la República Dominicana con Colombia. Para mí es un placer estar con el Ministro de Industria, Comercio, Turismo de Colombia, José Manuel. Indudablemente, las relaciones no solamente comerciales, sino también las que tienen que ver con toda nuestra cultura, nos une como dos pueblos amigos. Así que estoy seguro que será un éxito y que sacaremos muy buenas cosas de aquí.